Y maldad profundo, como mi pesar, si no puedo amarla, nada importaría, nada esperaría. Si yo fuera un ricachón, no trabajaría, si yo fuera un viejo ricachón, mi esposa. Me siento tan real, lo sé dentro de mí, y yo, que no he dejado de soñar. Y en tu algo así, oh, oh, oh. Tengo millones de pesos, yo lo abriré con millones de pesos. Y yo soy un saludo. Y un naran un lago de ruidos hogares, de noche un bachangón, y todo duele ya. ¡Oh, oh, oh! La distancia entre el temor Mientras más lo amas de matar lo que anda Mientras más lo amas de matar lo que anda